Abrí un blog de cuatro años del año 96. Vamos. Vamos Juan, vi cubierto Juan. No viste la cintura. Vamos a hacer eso. Prende, vamos. Uno, dos, gancho abajo. Eso. ¿Cuál es lo que vamos a hacer? Ya, ya. Es que lo hay. Lo voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Muy bien. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!